Tres amigos pasan las vacaciones de verano en una isla frente a la costa de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial se encuentra en plena escalada. Pero en ese lugar reina la tranquilidad. Mientras sus dos compañeros se interesan por las chicas de su edad y por jugar, Ernie, interpretado por Gary Grimes, se enamora de una mujer joven, Dorothy, interpretado por Jennifer O'Neill, casada con un piloto militar. Ernie le brinda su amistad a Dorothy mientras su esposo muere en la guerra, por lo que culmina en un romance entre Hermie y Dorothy. La película es un drama sobre el pasaje a la edad adulta y la guerra, basada en las memorias del escritor y guionista Hernan Rocher. Cuenta la historia de Rocher cuando tenía 14 años de edad durante las vacaciones de 1942 en la isla de Nantucket, en Massachusetts, frente a las costas de Nueva Inglaterra. Verano del 42 es una película estadounidense de 1971, dirigida por Robert Mulligan con Jennifer O'Neill, Gary Grimes, Jerry Houser y Oliver Conan en los papeles principales. Ganó un Oscar en 1972 a la mejor música original de Michelle Legrand con el tema El verano sabe. El verano sabe. El verano sabe. Gracias por ver el video.